¿Qué lloras? Es que hace más de un año que no veo a mi papá y lo voy a ver este sábado. ¿Esa carta es de él? Hace 15 días que la decidí y no puedo dejar de leerla. No quieres mucho, ¿verdad? Más que nada en el mundo. ¿Por qué no estás con él? Bueno, él vive en otro lugar y yo tuve que quedarme con mi mamá. Están divorciados, ¿verdad? Sí. Desde entonces mi mamá se ha empeñado en ponerme en contra suya. No pierdo ocasión para hablarme mal de él. No sabes lo difícil que es tener que soportar que tu propia mamá hable siempre mal de tu papá. Me imagino. Pero es que no entiendo cómo es que no estás con tu papá. Le dieron a mi mamá la custodia. ¿Por qué te tiene encerrada aquí? Porque el estorbo. Por eso. ¿No te puedes ir con tu papá? Es lo que voy a hablar con él. Ya no quiero estar aquí. Odio este lugar. Odio mi casa. Odio todo. Odio todo. No. Podio el amiguelo. Ay, a ver si no se descubre el pastel. Lucero es incapaz de decir algo. Si la mandaron llamar de la dirección, es porque la van a interrogar, ¿eh? ¿Por qué a ella? Ay, pues porque Quiroz y Mancera la traen de encargo. ¿Qué irá a pasar? Pronto lo sabremos. Me abocaré de inmediato a dar con un psicólogo de prestigio. La mayoría son una partida de charlatanes. Eso creo que debería ser psicóloga. Digo, eso daría más confianza a las muchachas, ¿no? Creo que sería lo más conveniente. Yo conozco a un joven que podría interesarse. Bueno, si usted lo recomienda. Don Santiago. Sí. Lucerito lo va a ver en la dirección. Gracias. Bien, vamos. Santiago. Sí. No me gustaría ver que la regañes delante de mí. Vamos. Por lo que veo, te has empeñado en lograr una expulsión. ¿Me expulsaron? Lamento desilusionarte. Lucero, tu comportamiento, tus bajas calificaciones y... ...tu maldita irresponsabilidad... ...están muy lejos de llevarte a lograr lo que te propones. Papá, por favor. ¿Es que no entiendes que no quiero estar aquí? Tú estás y estarás aquí porque es lo más conveniente. Mi amor, te advierto que de seguir así, lo único que vas a lograr es empeorar las cosas. Tienes que entrar en razón, hija. Tu rebeldía no te va a llevar a ninguna parte. Te quiero presentar a la señorita Rosario... ...que las cosas se hayan dado así. Pero... Quiero que sepas... ...que Rosario y yo... ...nos vamos a casar. ¿Te vas a casar? Sí. Esta noche anunciaremos nuestro compromiso. No. Tú no serás capaz de eso, papá. Yo no voy a permitir que nadie ocupe el lugar de mi madre. Tío. Santiago, por favor. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a la memoria de mi madre? Teo, no sabes lo que estás diciendo. Por favor. Es natural que la acción es así, Lucero. Pero quiero decirte que yo jamás he pensado en ocupar el lugar de tu madre. Se va a casar con mi padre. Efectivamente. Me voy a casar con él porque estoy profundamente enamorada. Tu madre va a mantener el lugar que siempre ha tenido. Yo solo aspiro a compartir mi vida con un hombre tan maravilloso como lo es tu padre. Ahora entiendo tu interés por mantenerme aquí, encerrada. No me vengas con eso. Si estás aquí es porque tú te lo has buscado. Lucero. Yo quiero que nosotras seamos amigas. La felicito. Ojalá le dé a usted... ...el cariño que a mí jamás me ha dado. Lucero. ¡Lucero! Santiago, no, no, no. Pero, ¿qué se cree? ¿Quién se piensa que es? No le podía hablar así a su padre. Compréndela, mi amor. La noticia la afectó. ¿La afectó? ¿Y acaso a mí no me afecta su comportamiento, sus calificaciones y su actitud? Santiago, tú eres un hombre maduro. Entiende que ella apenas es una chiquilla. No, no, no. Se va a arrepentir. Lo que ha sucedido esta mañana no solo ha sido una falta de respeto a esta institución, sin una falta de respeto a ustedes mismas. Ha sido inaceptable e indigno de señoritas bien nacidas. No podemos ni debemos pasar por alto tan penoso incidente. Y por lo tanto, espero que tengan el valor civil de denunciar a la autora o las autoras de esta infamia. ¿Quién fue? ¿Quién? Ya que nadie tiene ese valor, esperemos que tengan el valor de soportar nuestra decisión. Quedan suspendidas las salidas de fines de semana, hasta que las o la responsable confiese. Es una pena que su responsabilidad nos obligue a tomar esta medida, la cual va acompañada de las siguientes. Queda terminantemente prohibido encender radios. Divertirse. Y por supuesto, quedan suspendidos los descansos. La fiesta terminada, señoritas. Regresen a sus dormitorios. Creo que aún así, ha sido usted demasiado benévolo con ellas. No es justo, caray. El sábado iba a conocer a Benjamín. ¿Y qué me dices a mí? Yo tenía planeado ir a Cuernavaca con voto. Sí, cómo no. Con ese nombre yo no saldría con él ni a la esquina. Ahí hablas así porque no lo conoces. Tranquila, no va a pasar nada. La optimista y unas amigas. Es que no se dan cuenta que los papás van a protestar. Lo he dicho. Además de optimista e ingenio. Lucero, ¿tú qué piensas? Me da igual. No tengo que salir. Ay, no se te hagan. Yo lo que tengo miedo es que Rebeca sea la que diga la verdad, ¿eh? La chismosa no estaba enterada de nada. Si no, ya lo habría dicho. Aguas. Oigan, ¿saben quién fue? Dígalo, ¿no? Nosotros no sabemos nada. ¿Cómo es posible que tú no sepas quién fue? ¿Y yo por qué? Ay, no te hagas. Eres la chismosa del escuela. Oye, no voy a permitir que me digas eso, ¿eh? ¿Acaso no fuiste con la maestra Fernanda a decir que yo había puesto un ratón en su escritorio? Estás loca. ¿A dónde vas? ¿Qué le pasa? Parece que habló con su papá. ¿Y qué le dijo algo? ¿Qué te importa? ¿Qué? Quiero que sepas que Rosario y yo nos vamos a casar. ¿Te vas a casar? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a la memoria de mi madre? Ojalá le dé a usted... ...el cariño que a mí jamás me ha dado. Ya se fue. Ya se fue. Silvia, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás llorando? Por nada. ¿Por nada? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, Silvia? Hace un año que no veo a mi papá. ¿Te escribió de nuevo? Sí. No iba a ver este sábado, pero ahora con todo esto... ...tenía tantas ganas de estar con él. De verlo y abrazarlo. Lo quieres mucho, ¿verdad? Lo adoro. Tú no sabes lo que he sufrido. Lo necesito, Lucía. Lo necesito. Yo soy lo único que tiene. Lo único. Lo único. ... Lo único. ... ... ¿Qué es lo que buscas aquí? Vine a buscarlo a usted. Vine a buscarlo a usted.